Los presidentes legislativos realizaron una alianza con los estudiantes de la Escuela Loaiza Cordero, artesanos y confinados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, quienes realizarán la decoración de Navidad en el Capitolio. Tanto Tomás Rivera Chatz como Johnny Méndez visitaron la Escuela Loaiza y compartieron con niños de la Corriente de Educación Especial quienes son los encargados de pintar los adornos del árbol que ubicará en la rotonda. Allí ambos líderes legislativos compartieron con los estudiantes y profesores. Pues qué mejor que tener a nuestros niños, ¿verdad? Aportando a lo que va a ser el espíritu navideño en el distrito de Capitolio. Estamos muy entusiasmados porque de la manera en que se diseñó este evento, los visitantes del Capitolio y todos los que han participado en este proyecto van a poder mostrarle a Puerto Rico desde el inicio de la Navidad cómo comenzamos a decorar esa alegría esperando los obsequios de la Navidad, todo lo que es la música, todo lo que es la comida, todo lo que es la típica tradición navideña puertorriqueña y creo que lo que estamos haciendo es integrando a todos los sectores de la población. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes destacó que el concepto que se desarrolló este año es con el propósito de resaltar las tradiciones puertorriqueñas en la Navidad. Llegar el mensaje de que puede haber una integración de niños, adultos, empleados de Cámara y de Senado, pero también de confinados. Que también ayudados. Están ayudándonos a nosotros en esta decoración y más que todo es abonando con lo que son las tradiciones de nuestro pueblo. Antes los regalos navideños se hacían en la casa, no se compraron. Los adornos de los árboles se hacían en la casa y qué mejor que sean niños de esta escuela, son la información que tengo de que hay 285 niños con diferentes discapacidades que se integren a lo que es el distrito capitolino. El 6 de diciembre será el encendido navideño en el Capitolio. Luego de eso, las familias podrán visitar las estampas típicas puertorriqueñas que estarán ubicadas a través de todas las plazas del Capitolio. Esta decoración será una interactiva, por lo que los visitantes podrán entrar a las casitas y retratar señillas.